El Ministerio de Cultura y CERTV presentan Mi Cultura en Casa Somos cada vez más Y desde cada uno de nuestros restaurantes Queremos seguir regalándote Nuestra sazón Nuestra cultura Nuestra alegría Nuestra pasión Nuestro arte De lejos o de cerca No importa Pero todos los cocineros de Panamá Tendremos un ingrediente en común para ti Y es nuestra sonrisa el poder atendernos Porque todos somos uno Porque todos somos uno Música 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 solo que a la de quien la viene con el franillo, a la suya. Sí, señoras y señores, amor, que me arrepentas Que me digas, que me arrepentas Y que me vas a matar Que más tuve, tal vez sea un amor 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 Yo nací en la ciudad de Colón En el área, decían, de los americanos Vivíamos en un pueblito llamado Frijoles Mi ama le dio una buena gloria Entonces ella le dio el deseo de ir a comprar carne ¿Sabes? Va a complacer a mi papá Y allá le entran los dolores y salió la carne que es el servidor Nosotros, la familia, por medio de mi mamá y mi papá Nos fuimos a vivir en Panamá City Quiere decir que fuimos a parar en el barrio de Los Pobretones El Marañón, el Marañón Acuérdate de lo que decía Marañón aprieta la boca El tiempo de los bobos se acabó Sí, señor ¡Pregueva! ¡Panamá! ¡Panamá te quiero, Panamá te quiero, Panamá te quiero, Panamá te quiero, Panamá te tengo, en mi corazón Tecampo, debido a mi Fanamá Anamá Vilmente traicionada Por hombres que fingieron ser amigos de verdad. Manamá, en todo caso contaba con ese gran respaldo y todo fue contrariedad. Hoy quiero gritar y que mi grito llegue donde está los martires caídos y suenen sus oídos. En el tiempo de que tenía que ir a la escuela yo me metía en el baño porque la regadera de agua abierta y yo me escondió así en la esquina. Pero de dónde venía eso, de las locuras que me gustaba cantar los temas de Benny Moret. Y cuando llego al conservatorio fue el profesor de Solfeo, Julio Sáiz. Y me dijo, señor Alcúmedes, porque usted no se dedica a la mecánica nada. Y se habla tanto de Camilo Rodríguez, que vivió años en Cuba y cantaba con la orquesta de Mariano Mercerón. Las voces, porque él dice, todo se lo debo a él, lo aprendí de él, él me enseñó, es lo que leo en la historia, ¿no? Sí, señor. Pero la voz parecía exactamente igual. Sí, señor. Parece escuchar el mismo tono de voz, la misma modalidad. Así que... Usted sabe que siempre están las críticas y personas que decían, voy a buscar tu estilo, que ningún imitador llega lejos. No, no, no. El mismo Camilo venía, el mismo carlino mío venía y decía, tú me recuerdas cuando yo tenía tu edad, la voz fresca. Así que, ¿qué más quiero yo? Entonces, viene el primer programa de televisión para Luis Argúmedes. Levanto yo. ¿Y qué nos va a cantar? Sí, historia de un amor. Ya no estás más a mi lado corazón, y en el alma solo tengo el sol de la alma. Y si ya no puedo verte, y oigo la campana ya rrrrrrín, que me toca la campana y viene ahora el caraco. Señor, aquí este programa se llama Cazando Estrellas. Vamos a dar otra oportunidad, pero en su estilo. Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo. Entonces, cuando él ve que los aplausos vienen para encima, él dice, bueno, si es verdad, lo dejamos terminar porque intervino el pianista, don Víctor Juan. Pero si es verdad, el próximo domingo quiero que usted venga aquí cantando tal pieza, que era una de las que sí había grabado también los rolíes. Mil gracias, de Don Pedro Flores. No te caigas, pero no te lo decido que estoy decidido. Solo siento que habíamos con tu confianza de cariño para sincero. Le doy mil gracias, la lección me pido al pelo. No te imaginas, muchacho, y cuando dice, no, no, el émulo, dice, el émulo de Camilo Rodríguez. Ahí fue que nació la canción. Y estaba don Carlos Eleta, que estaba en el programa, y al lado estaba don Camilón. El Camilo no era nada mío, nada más que, bueno, te habían hablado de un chiquillo, por ahí un joven, que, oye, te está pisando las huellas. Mira los recuerdos que tengo. Un pase iba de la casa del Marañón, ahí donde vivíamos, a Radio Mía, que quedaba a unos cuantos metros apenas, después del Teatro Presidente. A cantar. Y entonces, mi padre, me acuerdo que teníamos un tocadizo que era prácticamente una maleta de madera. Tocadizos viejos que había que conectar, encender y esperar a que se calentara. Entonces, para poder escuchar la radio. Entonces, yo veía que mi papá salía de la casa, mi mamá lo ayudaba a vestirse y todo lo demás, su saco y todo, qué sé yo. Y como media hora después, ya estaba en la radio, ya estaba en la radio. Entonces, yo me acuerdo, oye, mi papá estaba aquí que es un ratito y ya está allá más lindo. Así que, pues, desde entonces, la música de mi padre siempre estuvo presente en casa. Decía don Fidel Cabrera, que era el maestro de ceremonia, en el año 66, decía, Rafael Cortijo y su combo, y su nueva adquisición de Panamá, Camilo Rodríguez Jr. Así. Entonces, yo me quedé así, pero ven acá, ¿de dónde sale? Pero Rafa le había dicho, tú sabes, que era el hijo de Camilo. Y vuelve la confusión, sigue creciendo. Y yo, orgullosamente te digo, lo quise como un padrino, como un padre, y lo sigo queriendo. Más instructor, porque él no me enseñó a cantar, pero ya vinieron los consejos. Dice, mira, esto así, come mucho bofe, para que la garganta se te ponga dura. Sí, señor, sí, sí. ¿Por qué lo de azuquita? Ajá, eso es lo interesante, que muchos creen que lo de azuquita viene porque se le azuca. No, 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 vamos a aclarar la cosa. En los programas de aficionados, había un cubano, que yo quiero recordar su nombre, y lo voy a anotar, porque cada vez que me preguntan se me olvida. Había un cubano que se pintaba de negro, el flaco, que murió. ¿En los monarcas? En los monarcas. Yo te digo el nombre. Por favor. Se llama Alfredo Cubás. Se llamaba, perdón. Alfredo Cubás. Trabajó conmigo también. Bravísimo, extraordinario. Bueno, yo estaba cantando en su programa, en el programa aficionado, entonces él dice, óigame, señores, este muchacho no tiene ni Camilito, no tiene, no se llama ni Camilito, ni Luis Argumede, que es mi nombre. Luis Argumede, anótenlo. Luis Argumede se llama. Sí, señor, Bergido. Oh, que vaya sabiendo lo que también tengo de Bergido. Entonces dice, este no es ni Camilito, ni Luis, ni Argumede, ni nada. Este es lo que es azuquita, porque hasta para el bolero lo baila. Ahí fue que comencé toda la semana. Camilito azuquita, porque Camilito venía allá por el viejo. Ajá, correcto, correcto. Entonces, Camilito azuquita. Para ustedes, el rey de la salsa de Panamá, Camilo azuquita. Soy el cantante del amor Y cuando canto esta canción En ella pongo el corazón Para aliviar el dolor De aquel que siente una pasión Y no se expareza por temor No se deje mimar Si ese mismo no es por el corazón No se puede adorar Y si uno revisa Los primeros discos Grabados de Camilo azuquita Estamos hablando Ya de la época internacional Uno encuentra Que hay referentes a temas Que fueron parte Del repertorio de Camilo Rodríguez El cantante del amor Los sientes del alma De aquel que me siente Mamita, amita Me quiero como amor Se trata la próxima vez Y de aliviar Soy el amor Que me hagan un amor Y cuando canto siempre Aliviar el dolor Hasta con tu vida mía Me vas a tener como mentira Vente de aquí Yo no te quiero Vente de aquí Soy el amor Que me hagan un amor Y cuando canto Si el que adivio el dolor Yo soy el amor Que me hagan un amor Y cantando siempre Aliviar el dolor Si tu vida Me la cuarentena Detenerte aquí En mi corazón Y sentirme todo tuyo Y dormirme en tu regazo Soy el amor Que me hagan un amor Y cantando siempre Aliviar el dolor Hasta con tu vida mía Me vas a tener como mentira Ha sido un luchador Del género Que has mantenido Por mucho tiempo Y que Dios te siga bendiciendo Con el talento Para que puedas continuar adelante Gracias Amigos de CIMA 103 De esta forma finalizamos esta entrevista Con ese querendón Que vino desde Panamá Y ya está residiendo en Puerto Rico Camilo Azuquita Con el tema de la inspiración de Omar Alfano Como si nada Tal vez algún ladrón Algún farsante Malgaste lo que yo Solí enseñarte Tal vez algún señor De mucha palabra Le ponga precio a nuestro amor Como si nada Como si nada Alguna noche Alguna tarde Escapada Este amor Que tantas veces Te encargaba Que me ha olvidado Lo que lo hacía Mira así como si nada Como si no importara nada Como si nada Me has arrancado el corazón Con todo y alma Me lastimaste Te ha llevado Mi esperanza Mis ilusiones Han dormido Como si nada Bueno Omar Alfano Hace ya un par de años Que no nos vemos Pero yo recuerdo siempre Y recordaré Aquella vez que fui a México Donde él no había llegado Todavía a Puerto Rico Y me confió este tema Yo fui al hotel A llevarle el cassette Él brincaba en la cama Y decía ¿Qué tú has hecho con mi tema? Yo creo que quedó Loquísimo con el tema O sea que fue muy bonita La grabación Bien realizada Muy profesional Y yo me esmeré más En hacerlo Porque un paisano Que se estaba destacando Allá en México Que de verdad No era ni la mitad De lo que es hoy día Entonces yo dije No tengo que hacer esto bien Y según como él me lo pidió Y dice Azuquita Yo sé que estando en sus manos Usted va a poner lo suyo Así que Ya ustedes podrán escucharlo Cuando canta el bolero Pues tú oyes como que Como que quiere meterle Su guaguancó Tú sabes Ese es Cabrillo Azuquita Comienzo yo a cantar Sabor a mí Para mi estilo Porque yo siempre Buscándole La quinta pata al gato Tanto tiempo disfrutando Tanto tiempo disfrutando Otras salvas hacia el calor Tanto tiempo Tanta vida yo te di Evo salto y evo allá Mira el cambio Sabor a mi vidio Cuando Camilo se va de Panamá A donde Va Pero el primer viaje que hago Es a Lima Perú Que fue un programa Que había Los monarcas del aire De Ramón Pereira De Ramón Pereira A quien yo saludo Muy respetuoso Los monarcas del aire Era Alfredo Cubas Cubano de verdad El Chombito Kilroy Carlos García Que en paz descansen Hace poco ha muerto Y también Ramón Pereira Pérez En la radio Musical Primero Y luego hicimos Yo fui fundador De Radio Mía Oiga ese programa Olvídese A las nueve de la noche Todo el mundo ahí Yo me quedé en Lima Perú Año y medio Guay Eso que usted Por un mes Sí señor Cuando llego De Lima Perú A Panamá A mi espera De carnavales Como estamos ahora Y estoy trabajando En el Club Royalito El Club Royalito Era pura mujer Haciendo striptease Adiós Mira quién está ahí Camilo Están todos A Camilo Yo lo conocí en Panamá Cuando yo iba Cuando fui con Cortijo La primera vez A Los Tordos Que estábamos pegados Allá con este El ritmo este De Abuelito Amarra tu perro Si te muebles ¿Qué pasará? Abuelito Amarra tu perro Si te muebles ¿Qué pasará? Eh ¿Qué pasará? Eh ¿Qué pasará? Uno Dos Tres Y brinca La peregrina Ese era el ritmo Que fuimos para allá Estaba pegado ahí En Panamá Cuando eso Entonces Ahí lo conocí yo a él Cortijo Conoce a Camilo Azuquita Aquí en Panamá Se da cuenta Del enorme potencial Que tiene este sonero Y lo invita Por Puerto Rico Azuquita Le tomas un trago Conmigo Y le comas Con mucho gusto Agarro Me cambio ropa Porque siempre me ha gustado Para el show Algo distinto Y cuando Me voy a sentarme Y dice Oiga Me le interesa A usted ir a Puerto Rico Y yo me sonrío Así Pero era Los nervios Y le digo A Puerto Rico Usted me está tomando el pelo Porque Dice No, no, no Puerto Rico Cuando hablamos negocio Es negocio Cuando llego a Puerto Rico Me dice Rafael Itier Que era El pianista de Gran Comunidad Pues que Camilo Y que tú haces aquí en Puerto Rico No, no Yo vine porque Rafael Cortijo Me habló Y dice Cacho Si ese hombre está allá Tiene un contrato En Nueva York Camilo Yo lo que puedo hacer Es que En lo que viene Rafa Era de Rafa A Rafa Lo que viene Rafa Este Yo tengo mi casa Ahí en Santa Juanita Bayamud Ahí en lo que viene Él ¿Sabes? Porque Haciendo algo Y así fue Y nos íbamos Para el show del mediodía En Canal 12 En el telemundo Ay Azuca ¿Y qué mi hermano? ¿Qué pasa? ¿A usted? Ya tú ves aquí Visitando a los pobres Como dicen por acá En el dribbling En el dribbling ¿Y qué? Ya tú ves Gracias a Dios Todo bien Chacho, bien Entonces Oye por los padres Sí Oye esa camisita Está tan chévere Homemade Sí, ya veo Las molas Buena pronunciación Buen conocimiento rítmico Buen fraseo Buen concepto De la afinación Bueno Bueno Esos son elementos Importantes Que un cantante En esta música Como es la música popular Que tiene Diferentes Formas De Hacer los arreglos Y las cosas Pues Esos elementos Azuquita los tiene Diferentes Yo quiero que tu bebes, yo quiero que tu bebes. Yo quiero que tu bebes, yo quiero que tu bebes. Yo quiero que tu bebes. Yo quiero que tu bebes. Se llama Emilio Real. Rey de la competa. Viene Roberto Roena, que tocaba Anticonvertido. Y me dice, Emilio, estoy buscando un cantante para hacer mi primer álbum. Cuando yo estaba con el Gran Combo, hicimos una grabación con Roberto Roena, que no existía el grupo, sino para la grabación, se llamó Los Megatones. Cantando Azuquite, era un número que se llama Se Pone Bueno. ¿Cómo era el tema? Vayan prendiendo candelas, vayan prendiendo candelas para afinar bien los cueros. Porque mi rumba está buena, porque mi rumba está buena. Y en vez ya va a empezar. No te vayas mi morena, que esto se pone bueno. Se pone bueno, se pone bueno, se pone bueno. Prepárate para gozar. Para mí es un álbum bien importante y no hay duda del talento de Camilo. Me ayuda profesional completamente. El primer disco que graba Roberto Roena con su agrupación cuando pretende ya abrirse del Gran Combo. Todavía no había establecido el Apolo Sound. Y sobre todo lo que tiene en términos de repercusión este álbum, para Roberto Roena y para Camilo Azuquita como líder vocal. Y quienes están en los coros son Andy Montañez y Peyton Rodríguez. Entonces, es un álbum compacto y cuando uno analiza los créditos, aparece en alguno de los mejores músicos puertorriqueños del momento. Y Camilo demuestra en esta producción su enorme capacidad como sonero y como bolerista. Nunca tocamos en ningún sitio. Se hizo la grabación y como nosotros pertenecíamos al sello Gema, pues no se nos permitió hacer nada. ¡Vean! ¡Vean! Música 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 Oye, azúcar, que si te cae agua se convierte en miel increíble. Ya tú sabes. ¿Te acuerdas lo que tú grabaste con cortivo aquello? ¿Agua cero? Sí, como no, eso fue un paro. Y me sorprende que países como Los Ángeles, California, Colombia, piden ese número aún. Sí, todavía. Bueno, Camilo, tú se está residiendo acá en Puerto Rico. Se está residiendo en Puerto Rico, aquí en Carolina, aquí. Y cuando no me vean por ahí es porque ando viajando, porque sé la idea. ¿Dónde encontramos la azúcar para endulzar el café? Claro. Azúcar vive en Carolina. Bim, bim, le echo la azúcar. Te mudaste ya para Carolina. No, ya me aconsejaron ahora últimamente que compraran mi propio avión. Ah, andate, me estás viajando más que un embajador. Tremendo. Bueno, Camilo Azuquita y que recibió un gran homenaje allá en la ciudad de Arecibo, que viviste por allá. Gracias al señor alcalde, de verdad. Camilo, buenas tardes. Buenas tardes. Me alegra verle nuevamente y que estés bienvenido aquí a tu casa, Flor de Asturias. Pasa como siempre, pasa por ahí, siéntate. Gracias, madre. Y hacerte siempre, complacerte como siempre sabemos hacerlo. Sí, señor. Gracias. Y así que dicen que Carolina es tierra de gigantes y entendemos que tenemos un nuevo gigante aquí con nosotros. Así que, a mí me... El mejor secreto que... El que es lo que a usted le sale del alma, cantar, ¿verdad? Lo haces con amor. Y por eso estás pegado. Es azúcar de la buena y la fina. La regular quiere. Claro, la regular, sí, sí. Ave María, qué rico. Para que lo disfruten. Gracias, mi reino. ¿No te estabas quejando ahorita de que te sentías dolores? Apenas tú subiste a la tarima, se te olvidó el dolor. Se te olvidaron dolores. La mente. ¿Ese es mi cura? Ese es exactamente. Sí, señor. Gracias a Dios. Él tiene un legado que muchos quisieran tener. O sea, es un hombre muy recto, muy decente. Y de verdad que me alegra mucho ser su amigo. Aquí constantemente cuando él viene, la gente está hablando. Dios, mira quién está ahí. Obviamente, hay gente que tienen también, ¿verdad? Las edades, entiendo yo, de los 50, 60 años para arriba, están más informados de lo que es su trayectoria, ¿verdad? Yo apenas tengo 40 años, pero sé un poco que conozco del hombre por lo que comentan aquí, mi papá, que es el más que siempre que lo ve, dice, adiós, mira quién viene por ahí otra vez. Ya que tenemos el honor de que viene diario. Diario viene aquí a buscar su... Me da gracia porque su esposa me comenta, cuando no le gusta lo que yo cocino, que usualmente no le gusta, siempre termina viniendo para acá donde ti a comer. Así que prácticamente le estamos como que consintiendo más que a su misma esposa. Y yo lo he visto compartir con los grandes de Puerto Rico, con Humberto Santa Rosa, Andy Montañé y otras personas más y siempre hace una labor estupenda en ese sentido. Yo no creo que tenga nada que envidiarle a ningún otro cantante que tenga Puerto Rico o Latinoamérica en ese sentido. Es un artista muy completo. Es un cantante de salsa genuino, genuino, ¿sabes? Un cantante que aquí llamamos un cantante de la calle, que se inspira por cualquier cosa. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo estás, Silvita? Buenas tardes. ¿Cómo están unos zapatos que me han perdido? Que Dios me lo bendiga. El trabajo que mandó a hacer, la combinación que usted quería. La que hoy está. Bueno, bueno. Pero yo siempre... Siempre... Por eso es que siempre vengo aquí. Este es mi lugar. Gracias. Yo no puedo olvidar el sentimiento que tengo cuando le canto a Puerto Rico. Por eso lloro y yo canto. Y Puerto Rico, aquí te canta un panameño. Y te canta con todo el corazón. Hay tanta música para escuchar de Camilo Azuquita, que es una obra muy importante para este género, que hay tantos salseros. Y de Panamá, tremenda representación, tremenda aportación. ¡Vaya! Mi caballero, ¿cómo están ustedes? Mi santo. Anda, un placer. Vaya, qué honor recibirlo aquí en el Museo de la Salsa. Gracias un millón. De verdad que... De parte mía, felicitaciones por este tremendo acto, que no es cualquiera que tiene su mente. Lo que tendrá en mente, pero primero de hacerlo es la don Padilla. Sí, señor. Un honor. Gracias por recibirme. Un honor que esté aquí. De verdad que... Esto es un museo donde destaca la obra de todos ustedes. Y hablando de obra, acabo de terminar de hacer tu collage. Mira qué casualidad que usted llega ahí, ahora mismo estaba sellando la obra, porque para mí, de verdad que... me siento tan contento de poderle haber hecho esta obra donde marca algunos pasos de su carrera tan extensa a través de la foto. Pues aquí, con este collage, va a estar representada parte de su obra. Y cuando usted quiera venir, la pese que usted quiera venir aquí, esta es su casa. Ya no te vuelvo a ver, pedazos de mi vida, tan grande es mi ilusión, que no puedo callar. tal vez alguna vez te quiera con cariño o de voluntad de Dios arrancarte la vida. Mirna... Mirna... Tu sonrisa jamás volverá... Mirna... Tus bracitos no podrán en mi cuello retosar... ¡Qué tristeza me da! De Puerto Rico salta a los Estados Unidos. Y ese es un trance fundamental. Nos vamos a New York, o sea, con cortijo, nos vamos a New York para la Taberna India, que era el show que presentaba don Paquito Cordero. Eso fue, estamos hablando del año 66. ¿Ok? Y... Allá conozco, en Nueva York, conozco a don Francisco Bastard, señor Caco, timbalero. Que ese era loco con mi estilo, también. Panamá de mis amores Yo te traigo El ritmo que en Nueva York Está llorando Se llama Búgalo Azuquita entra con Caco, que eran dos bandas conocidas, y bandas conocidas respetadas, es decir, en su género y en su circuito, ¿no? Caco era una de las horquetas con más swing que había. Le recomendaría que cuando puedan se escuchen el álbum Unión Dinámica, donde Azuquita hace muestra de lo que sabe hacer, cantar y soñar. Panamá, se ha realizado tu sueño Cantar mi pueblo feliz En su canal panameño Panameña, panameño Enfermicidad la nuestra era Después de tanta espera Ese sueño se ha realizado Panamá, se ha realizado tu sueño Cantar mi pueblo feliz En su canal panameño Panamá, tierra querida Me llevo en mi pensamiento Al fin ha llegado el día Y ya se acabó tu sufrimiento Él estuvo una vez que estábamos en Nueva York con Edi Palmieri Azuquita se trepó ahí y empezó a cantar Oiga, le dio como una inyección al público puesto que la orquesta está ahí tocando lo suyo entonces viene otro y ayuda a la orquesta con una inyección de sabor La voz de Camilo es una cosa como con esa melodía que tiene, sabrosa que todos los temas que te tiras son pegajosos y te llegan son buenos Él se fue de aquí a hace y estaba, no sé, en diferentes partes poca gente que es así que le gusta moverse de un lado para otro como yo yo ahora mismo tengo aquí 15 años 16 años de estar aquí con mi familia de haber regresado de los Estados Unidos donde nosotros tuvimos 36 años más de 36 y eso es una vida comprende ese es el motivo por el cual él no ha estado presente usted tiene que estar presente tiene que estar presente para que sepan quién es usted Me llama me echaba el teléfono mío en Nueva York y me dice oye Nacho, ¿qué tú estás haciendo? Digo, oye, ¿a qué no estoy haciendo nada? ¿Quiere venir para acabar en Los Ángeles? Y me decido trabajar en Los Ángeles con él yo grabé con Azucar en Los Ángeles y él me dijo Vito quiero que venga a grabar conmigo y yo, ¿cómo no, hermano? Entre las canciones que grabamos había una que se llama Mi Delirio ¿usted sabe cuál es esa? Si pudiera expresarte como este inmenso eso en el fondo de mi corazón mi amor por ti eso él grabó eso ahí con nosotros Camilo Azucita graba con Luis Ramírez y sus amigos el tema El Poeta Lloró ese tema se escuchó mucho en Panamá en Nueva York en Puerto Rico que creo que es de la década de los 70 es Luis Ramírez y sus amigos donde hay uno de los grandes números que siempre va a acompañar el repertorio de Camilo Azucita como es El Poeta Lloró cada vez que mi papá canta El Poeta Lloró prácticamente queda llorando porque se acuerda de su hermano y amigo Luis Ramírez me preguntaban ¿cómo es que estos cantantes no me hicieron una canción que tú hiciste tres? y bueno se habría que preguntar a Luis Ramírez porque yo no ni le puse una pistola ni nada simplemente y así fue Lloró el Poeta lloró el Poeta lloró y lloró y lloraba el Poeta se guía Azucita porque lo que él hacía era interesante tenía un sonido como te digo tenía un sonido de voz muy especial el Poeta y lloraba el Poeta lloraba El poeta lloró. El poeta lloró. El poeta lloró. Lloró. El poeta lloró. Llegó y dijo, original, Azuquita y Sumelao, que era el nombre de la agrupación en el cual el bautizor pasé su proyecto, llegó y dijo, aquí está yo no sé nada, aquí está amor genuino, aquí está ganas, tremendo álbum. Este, típica 73 salsa encendida, en este álbum participa Camilo Azuquita y traen como novedad a José Alberto el Canario para grabar con la típica por primera vez. Y esto es un superclásico, los dos lados de la típica, donde Azuquita es el cantante principal. Aquí está todo. Tumba tumbador, la botija de abuelito. Para mí él grabó una que se llama Cuatro Cocos, Cinco Cocos, que a mí me encanta. Tanto coco que yo toco, que me tienen medio loco, como coco, coco, compro, coco, coco, como, pero el coco de María, ese sí que se lo compro. Ay, María, vamos a romper el coco. El señor Camilo Azuquita. Exponente de la salsa de Panamá para el mundo. Bienvenido, gracias por acompañarnos esta noche, mucha noche. Un placer para mí estar aquí esta noche. Y bueno, contento y feliz, a pesar de que los añitos pasan. No, pero usted se ve muy bien, don Camilo. Si usted lo dice, gracias. Y de hecho usted fue la primera persona que llegó a la salsa. El pionero, sí, sí. Cuéntenos un poquito de esto. Bueno, esto comienza de una forma curiosa. Era la orquesta de Típica 73, en el 77, acompañando a mi gran hermano, Cheo Feliciano, que pasó a mejor vida. Entonces, ¿qué pasa? Sale un periodista y dice, Camilo, cuando termine el show, quiero hablar contigo. Y mi tío le dice, ¿pero qué voy a hacer yo si aquí el principal es Cheo? Dígale al Cheo que él es el principal y dice, no, no, yo quiero que usted abra el show. Mi tío le dice, ¿pero qué voy a hacer yo así? Yo estoy en Nueva York, yo estoy bien, la salsa está bien en Nueva York. ¿Qué voy a hacer yo en Francia? Dice, mira, en Estados Unidos, en Nueva York, en Puerto Rico, los salseros están como pingüinos. Por el color, dice, no, no, no. Pingüinos porque hay muchos salseros. Pero acá en Francia, usted va a ser el primero. Estando yo en Nueva York, lo llama el famoso amigo de él, Pierre Goldman, para ofrecerle este contrato a París. Y estando yo en Nueva York, él se va para París en 79. Yo me quedo prácticamente solo en Nueva York por dos meses hasta que él regresó a recoger sus cosas porque se iba definitivamente para París. Y yo regresé para Panamá. Lo que pasó fue, fue que yo fui una reunión con Pierre Goldman, que era un fút de salsa, que me dijo, bueno, yo conozco un hombre super, que se llama Azuquita, y me dijo que es genial, que se va a hacer un disco, y me dijo que se va a hacer un disco, y me dijo, ok, pero el problema que se va a, es que no hay nadie que se va a hacer la salsa. Y me dijo, si, on va a ver los mecs de la escala. Y efectivamente, a la escala, y avait de grands messieurs qui jouaient, de cubains qui jouaient de la salsa, de l'anonymat absolu. Y donc, on a fait cet orchestre-là avec Azuquita, des musiciens de la escala, c'était moitié antillés, moitié cubains. Et puis, on l'avait fait venir pour quinze jours, et puis, il est resté, il est encore, il est resté à Paris, parce que ça a duré neuf mois, ça a été fixé le total, quoi. Je parle français, oui, monsieur. En Paris ya tengo un mes, y ya puedo hablar francés. En Paris ya tengo un mes, y ya puedo hablar francés. A las mamitas les digo charri, da muchas gracias, merci beaucoup, por la mañana se dice bonjour, y por la tarde bonsoir. En Paris ya tengo un mes, y ya puedo hablar francés. En Paris ya tengo un mes, y ya puedo hablar francés. Como te llamas, como tu tapel, para bailar, bulebu danse. Como está usted, como a un talebu, hola que tal, como a sabá. Ya yo puedo hablar francés, yo digo merci beaucoup, ya yo puedo hablar francés. La edición sin buple, ya yo puedo hablar francés, conviene. Ya yo puedo hablar francés, como se va, ya yo puedo hablar francés. Como tu tapel, ya yo puedo hablar francés. A mi mamita les digo charri, ya yo puedo hablar francés. El crédito del panameño, siendo un país tan pequeño, no nos hemos percatado de algo, que siempre hacemos las cosas grandes. ¿Por qué digo? Porque Azuquita metió la salsa en Francia. Sé la salsa en ranchera, o la ranchera, wow, olvídate. Salsa, anyway, es tu razón, sé la salsa. No quizás, 11, 12, 12, 13, 30, 30, 30, 30, 31. En París nos conocimos y oír la salsa en francés, yo me quedé impresionado, él le daba un giro, me acuerdo que esa noche yo pasé ahí, me invitó a tocar, hicimos un jam, fue maravilloso ver cómo él estaba utilizando la música de Son Montuno para traducirla a una lengua que no es lo familiar, yo nunca había oído eso hasta ese momento. Cuando se presentó en el Olympique de París, que es un lugar donde van los grandes, pero creo que una vez tocamos en Francia juntos. Azuquita fue el que puso el ancla musical en Francia y en Europa. Pero en París un músico de allá y me gustaba mucho, se quedó muchos años en París. Llegué a vivir a Francia, yo me fui a estudiar allá en la universidad, empecé a buscar, bueno, y dónde había salsa, dónde estaba como la movida latina en París. Y pues me topé con Camilo Azuquita, que en esa época tocaba en la Chapelle de Lombard. Oye, si el punto está lleno de la gente, lo he dicho, lo que quieras de más, tocaba en calle, o lo que sea, punto de cortecía. ¡Venga, vale! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Venga, vuela! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, vuela, vuela! ¡Venga, vuela, vuela! ¡Venga, vuela, vuela, vuela! París de noche con muchacha, parís de noche me encanta. Pon las hojitas, lleva. Y su melón que te invita a gozar bandas. para no huido cada cual es lo suyo oye, Ruben Lamp la salva del hogar Montmartre todas esas cosas son lindas, señores patobús, piratú que romance, los míos, como una francesa como un negro muy fino un negro bien vestido un sombrero chévere un estilo que era lo que lo caracterizaba un estilo de baile un estilo de ganarse a la gente en tarima eso para mí siento que fue lo que Azuquita le envió le dio a los franceses y los cautivó yo quiero que sea con la banda el rey dice como que el rey tú estás loco tú estás soñando que bueno así como me llamaste a París no sé cuántas millas llama a gatito que vive en Nueva York al lado de ahí bueno, así fue y como en 15 minutos llamaba pues así el nombre Víctor Gallo que era contable oye Molato tú tienes una suerte ¿qué pasó? Víctor de una vez brincó para arriba y dice no, no, que estaba bien que contigo el Saint Magnifique es un LP donde efectivamente Camilo incorpora elementos del habla popular de este idioma y lo hace suyo dentro de esta producción y tiene un número emblemático a esa producción que es Contito Puente que es El Negro Sociedad que fue un número que grabó Miguelito Valdés con la Orquesta de Casino de la Playa y Camilo Azurquita hace el número de una manera distinta y lo hace guapachoso y ahora que tengo toxido nuevo no, baile así no mueve la cinturita si, nenita no, baile así el comentario me puede destruir no, baile así Este es el álbum Salsa en Vivo a portada original grabado en Francia en el Bataclan creo que es el club que era el álbum grabado en Francia ahí está Camilo con su sombrero y sus collares se le puede dar todo tampoco y así hubieron muchos temas que pegaron gustaron allá pero yo tenía la responsabilidad no solo de componer sino de bailar mi poquito porque gracias a Dios rocking pero que se le hubiera ¡Viste! como se llamaba, aparecen los jubilados, yo veo a esos viejitos caminando y el sombrero así como, no de este material, sino como gris de lana, como le habían dicho que era frío, y cuando yo estoy cogiendo sonido con la orquesta mía, veo que vienen esos viejitos saliendo de allá, y yo les pregunto por el micrófono, ¿y quiénes son estos señores? No, no, son los jubilados, por eso apúrate, para que haga sonido, que después van ellos, y digo yo por micrófono, señores, quiero invitar a esa orquesta, el conjunto de Cuba, de Santiago, de Cuba, los jubilados, a que hagamos un tema para el cierre del show, muchachos antes estaban que me dijeron, ¿qué? Para luego estar con ustedes, vamos para allá, entonces agarro yo, a mi mamita le gusta el show. Ella me muera, mamá es que tengo que contar, que ella, sé que me muera, que ella me muera, que ella me muera, que ella me cuera, que ella, vaya para toda la gente santiaguera que quíribo mandinga. Él ha representado no solamente a Panamá, a Puerto Rico, a Francia y a muchos países más, porque en muchos de los temas de él, pues él menciona a muchos países que le han extendido la mano, la que le ha dado la mano, hasta en Cuba, hicieron con los jubilados. Hola, niños, parza. Con pajarillo en su ojo, agajala, vuela, vuela, sin senso. No, 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 no me dudas, desculpa. No, el mismo de que estaba comenzando. El mismo de que tengo. El mismo, no me lo cante. Tink, tink, tum, tum, tink. Sí, siempre. Tengo que estudiarlo yo en la casa. Tengo que estudiarlo yo en la casa. Ahí está la idea del número. Ahora hay que montarlo, tú tienes que estudiarlo, todos los tienes que repasarlo. Pero eso no es para incomodarse. Se sabe que es un ensayo. Si el número lo tuviera montado, pues no se llama. No, no, no importa. Yo lo mato, pero esto es lo que tuviera. Pero lo tocamos allá en el casino, lo tocamos en otro tono. Está bien, ahora lo vamos a poner en otro tono, porque hay que cuadra. Eso no tiene ningún problema. Tengo que estudiarlo en mi casa yo. Es que no tiene que incomodarse, estamos montando el número. Oye, ni culo, o sea. Todavía falta muchísimo número. Y después de cada verso ustedes lo adoran un poquito. Pero siempre esa voz. Es que no. En la plaza de los toros. Una mujer de uncillo y que quedó. En la plaza de los toros. Una mujer de uncillo y que quedó. Porque al ver salir un toro. Ella creyó que era su marido y que no va. Me voy pa' España. Me voy pa' Vicinia. Me voy pa' Vicinia. Me voy pa' Vicinia. Me voy pa' Vicinia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el son. Lo que se llama huaracha, el chachachá, la rumba, el huahuancó, todos esos temas lo circularon. Cuando la revolución cubana le cerró las puertas al exterior al arte cubano, muchos se aprovecharon de lo que habían hecho los cubanos hasta ese momento y comenzaron a tratar de impulsar diferentes ramas del arte de Cuba. Y una de estas fue la música. Tomaron el son y la huaracha como base para hacer como una mezcla de cosas que resultó en la salsa. Pero en realidad es música cubana lo que nosotros tocamos hoy en día. Porque la música del Caribe es muy compleja, hay muchos géneros. Entonces, Jerry Masucci utilizó ese vocabulo, ese adjetivo, esa frase como adjetivo para decir esto es lo que hacemos nosotros. Y ahí incluyó todo. Y ahí incluyó todo. Merengue, chachachá, huahuancó, pachanga, charanga, todo. Era salsa. Cuando tú decías salsa, la gente ya sabía, era música bailable, era música eminentemente de escape. Y era una música que estaba sustentada básicamente por el argumento afro-cubano. Si, ¿Qué es eso? Pero, no, 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 no quotes. Y la que se nos lleva por delante. Los músicos puertorriqueños en Nueva York agregaron un punto de vista y una sonoridad a lo que era la música afrocubana. Y esa contribución ha creado mucha polémica desde entonces. Pues los cubanos sentían que se habían aprovechado de su música y le habían arrebatado la autoría. Yo nunca lo vi así. Yo simplemente lo vi como veo todas las cosas. Hay un proceso. Tú recibes esto y tú lo adaptas. Es decir, tú agregas tus propias contribuciones y tus apreciaciones. Entonces se convierte en algo que sin ser completamente original, sí resulta distinto a lo que originalmente se intentó o se planteó. Ese aporte fue eminentemente en Nueva York y era un aporte que tenía un sonido y una actitud que era distinta a la actitud que estaban planteando hasta ese momento la música cubana. La capacidad que tiene de improvisar, de poder articular es un arte. Es un arte que se ha perdido. Él es uno de los soneros ranqueados, muy respetado. Metió varios éxitos. Dejó el nombre de Panamá en alto. ¡Ella es una mujer especial con carita de otro planeta! ¡Ella es un laberinto carnal que te atrapa y no te enteras! Así es María, blanca como el día, pero es veneno si te quieres enamorar. Así es María, tan caliente y fría, pero si te la bebes seguro te va a matar. Hijos, tuviera nueve, de verdad, pero uno me lo mataron en Los Ángeles, ya que ya estaba, ese era más alto que yo, ese tipo. O sea, Lucho también, Luis, casi todos son Luis. Entonces, si fueran mujeres, son ocho. La Marisa, la Janet, la de Maris, que es Jacinta, se llama igual que la tía. Barones, Lucho, su hermano Camilo, el hermano José, son tres ahí, y Caminito, el francés. Bueno, sí, vamos a ser. Porque yo pienso que mi padre, pues, siempre tuvo en mente salir de Panamá, pues, para hacer carrera. Y esa fue su verdadera, su verdadero amor, su verdadero mujer, si se quiere, la música. Y entonces, pues, mi padre se fue de Panamá, dejando a mi madre y a sus cuatro hijos acá en Panamá. Yo soy el mayor, como te dije, Luis Jacinto Argumérez, mi hermana Maritza, Maritza Isabel Argumérez, mi hermano Camilo Argumérez Mateus, y mi hermano José Florencio Argumérez Mateus. Los dos últimos son sordomudos. Cosa, cosa increíble que los dos hijos de un cantante sean sordomudos. Vivimos ahí mismo en la casa de la calle 23 Este, en el Marañón, hasta el 1974, si mal no recuerdo. Nos mudamos después para una de las multis de Barraza, uno de los edificios que había construido el gobierno para sacar a la gente del Marañón. Y ahí vivimos en una de las multis de Barraza. Y hay un recuerdo que yo creo que me marcó por siempre, fue el hecho de que mi padre trató una vez de enseñarme a dibujar un caballo. Y era el dibujo bien sencillo de un cuerpo rectangular con una cabeza cuadrada y patitas de palo y qué sé yo. Y ese recuerdo, pues, me quedó grabado porque yo desde entonces seguí pintando caballos, seguí dibujando caballos para que cuando mi padre volviera, él supiera que yo había logrado hacer el caballo que él me enseñó a hacer. Y desde entonces yo pinto caballos. Como pintor, tú vas a ver en mi pintura muchos caballos. Y ese caballo yo siento que fue como aquello a lo que yo me aferré buscando la imagen de mi padre. Yo me aferré a esa imagen que él me dejó. Y con el tiempo se convirtió prácticamente en la imagen mía. Y bueno, el tiempo ese que había que estar en casa. Yo mismo, porque siempre yo fui muy niñero. Entre otras cosas, yo aprendí primero a tener tal vez miedo a mi padre. Porque mi madre, cuando mi papá llegaba, le contaba todas las travesturas que yo había hecho. Y por supuesto, él me corregía cuando venía. Entonces, cuando me decían que viene Jesucristo, viene tu papá para Panamá, yo empezaba a temblar porque le iban a contar todas las historias que yo había hecho, tú sabes. Pero después, con el tiempo, pues, mi papá descubrió en mí otro individuo, un amigo, un confidente, un aliado y viceversa. Mi hermana Marisa, que es cantante de la iglesia, pues ella compone inclusive canciones. ¡Gracias! 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 una cantante es la hija la nieta la cantante es Marisa mi hija mayor muy linda no saco nada de esto ay lo dije sin querer se me salió ay Dios mío bendito sea Jehová que hoy yo le amo de mi juego bendito sea Jehová que hoy yo le amo de mi juego ay quiero para mi fortaleza y en tú en quien yo confío quiero para mi fortaleza y en tú en quien yo confío mira el sombrero nada más Dante usted la camina azulita que yo no soy y quién es no porque le falta el sombrero yo ando se convirtió en un sello en un sello vaya sin pensar sello de garantía de garantía sí porque ahora le dicen a los tipos ah tú te quieres parecer a Camilo Jesucrita eso es así que culpa tengo yo habernos sido exacto inerte la expresión esto es así bendita sabrosa a tu patutito me grita siempre me grita siempre que hizo que hizo una orquesta de Cuba y para ellos le habían puesto el título boliviana entonces bien y lo habían grabado bien atrás boliviana ven vamos a bailar entonces yo llego con la revista y yo le digo cuántas bolivianas yo he visto en el país ninguna es más ni la mitad de una yo vacilando y dijo está bien vete para la casa porque ya yo conocía mi tonalidad hasta donde yo subía donde podía hablar y me llama y dice oye está listo como las dos semanas está listo me arreglo ven para que bailes y fuimos para el ensayo no sé no hubo que borrarle nada ven ya está cambiando vamos a bailar yo quiero ojos como el sol todo lo tenía pero le cambiamos eso de boliviana si debo escoger una canción de todo su repertorio también el bolero que él grabó se llama hoy también es un clásico y es lo más extraordinariamente bello que mi padre haya cantado hoy que que ha llegado a mi vida cual rayo de luz hoy que me has dado el amor que yo siempre soñé hoy nuevamente palpita mi fiel corazón hoy he vuelto a ser feliz feliz y hoy que el destino te puso en mi camino hoy la esperanza renace en mí otra vez hoy que has llegado que has llegado a mi vida cual rayo de luz las condiciones bajo las cuales él trabajó no eran fáciles y recordemos siempre que ninguno de nosotros jamás se cambió la nacionalidad o sea nosotros no pretendimos nunca convertirnos en otra cosa si nosotros éramos panameños y tocábamos y tocábamos en el extranjero y tocábamos con bandas etcétera con nuestro país y Azuquita es un representante de la calidad que existe y eso es bien importante porque nosotros en Panamá todavía existe debajo de la circunstancia de independencia esa duda que es parte del resabio colonial eso que queda debajo de la costra de la herida colonial la duda de si nosotros somos o no capaces de competir y de ganarle a otro que venga afuera y que tenga fama etcétera y Camilo Azuquita se ha sostenido en función de su calidad le gustan las cosas que vayan como es nadie puede te pase en la tarima como siempre dice todo el tiempo tiene que estar en la tarima como es nada de bebida nada de nada tiene que estar ahí como es si no no puedes tocar con para mí personalmente ocupa uno de los lugares más preponderantes en lo que es la música popular afro-caribeña de Panamá como cantante y bueno yo espero que muy pronto se haga merecedor de este reconocimiento aquí en Panamá porque él ha sido reconocido internacionalmente en Puerto Rico lo ha adoptado como su hijo también y pues a veces causa un poquito de dolor pues que en su propia patria no se le reconozca como lo han hecho en otros lugares así que yo para nosotros sería algo muy bueno que por fin aquí en Panamá alguna institución le haga un reconocimiento a Camilo que se lo merece pero muy bien un cantante en todo sentido de la actitud y lo mismo canta con un trío que va y se trepa con una banda que con un conjunto él sabe que es lo que tiene que hacer yo no sé cómo lo hace pero lo que tiene que hacer lo hace lo puedo definir como un excelente cantante querido y respetado en el ambiente y como persona muy decente muy educada yo te puedo asegurar que si Camilo Azuquita hubiera sido puertorriqueño tuviera a la par del Tolabó tuviera a la par de Richie Reyes que es tremendo cantante Bobby Cruz que creo que es el cantante tuviera a la par de todos esos grandes soneros como Frankie Ruiz que fue un extraordinario cantante y acuérdate que Puerto Rico ha tenido los mejores cantantes del mundo y Camilo Zaquita lo pongo en ese pared por sus méritos su trayectoria en la música ha trabajado con los con los grupos más grandes y destacados no es cuestión de que llegó de no que si no 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 él llegó y establece su estilo por méritos propios bueno lo único que te puedo decir es que que él aprendió lo bastante lloró el poeta lloró el poeta lloró el poeta lloró lloró el poeta lloró el poeta lloró el poeta lloró entonces después que llora el poeta nace una nueva semilla la semilla la esperanza y ese es el Panamá que queremos ver y el Panamá que solamente se edifica cuando se empieza a reconocer el talento y se eleva la autoestima del panameño y solamente se va a elevar cuando empecemos por tener fe y esperanza que si se es profeta en nuestra tierra y ya empezó el proceso el honorable señor señor alcalde José Isabel Blandón alcalde del distrito capital otorga la orden municipal María Olimpia de Ovaldía y declara huésped de honor del distrito de Panamá a Camilo Azuquita gracias 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 en este momento se le otorga el reconocimiento de Marta la incandida capitalina de parte de la doctora Sandra Chentorú directamente desde el compacho del señor alcalde José Isabel Blandón sombrero títico y tal sombrero títico y tal bien fuerte el aplauso para Alexandra Chentorú quiero invitar a la tarima a Javier Jiménez Javier sube por favor doña Alexandra gracias 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 único único no había imitación no había nada es decir creó su propio estilo dentro de la música de salsa y creo que eso es una parte muy fundamental en cualquier su voz su manera de interpretar la salsa me parece a mí que ahí está la parte fundamental de Camilo Camilo Azuquita Azuquita tampoco yo vivo en la mitad ahí 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 nada más es la verdad hace falta una pareja para vacilar y me oye Azuquita cuidado con la somilla a ver ese problema que tengo donde llevo yo y me la de una humón buena que está siempre molesta que me vienen a picar con el muslo con el muslo cuidado él es un hombre merecedor de su reconocimiento y eso lo 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 empuja más a seguir su camino fíjense que él tiene rato ya en este negocio vamos a decir y nunca ha echado para atrás es para adelante como dice el refrán para adelante es para allá ¡Ajúquita! Bueno con ustedes el bajo azucarado y viene de México a caballo o a pie ¡Ajúquita! ¡Ajúquita! Sí Camino a su tita que viene rayando riendo que más que más ¡Ajúquita! Prepárate, mamita, que nos vamos al coche. Azucar, dulce, pero dulce en azucar. Azucar, de esta viejita que me preguntan. Dulce azucar, si va para Panamá, si va para los mayores o París. Azucar, y yo la digo que me quedo, me quedo, me quedo en París. Dulce azucar, aquí con mi melón, pensando de dos. Azucar, de esta, de esta, de esta, de esta, de esta. Dulce azucar, cuando viene mi mambo, todo mundo disfruta. Azucar, para bailar el ambiente. Vitín Paz, uno de los mejores trompetistas de la historia, participó en varias grabaciones con Camilo Azucuita. Luis Gooding, coleccionista y estudioso de la salsa en Panamá, conductor de varios programas de radio. Mario Hudson, estudioso y coleccionista de salsa en Panamá. Luis Argumedes, hijo, hijo mayor de Azucuita, vivieron juntos en Nueva York. Él mismo se define como el fan más grande de Camilo Azucuita y como su gran amigo. Roberto Roena, líder de orquesta y compositor, miembro original del Gran Combo de Puerto Rico. Le permite a Azucuita grabar su primer disco, se llaman Los Megatones, siguen siendo amigos. Pete Romero, conductor de radio y televisión en Panamá, gran amigo de Azucuita desde hace muchos años. Rubén Blades, compartió créditos con Azucuita en el disco Luis Ramírez y sus amigos, donde Blades graba la canción Paula C. Y Azucuita graba El Pueta lloró, En un beso la vida y cuando llegaste tú. Elías Torrero, productor musical en Panamá, amigo personal de Azucuita hasta la fecha. Danilo Pérez, fundador del Festival de Jazz de Panamá, gran pianista y productor musical de gran importancia internacional. Maritza Argumedes, hija de Camilo Azucuita, sigue viviendo en Panamá, es cantante y compositora de música para su iglesia. Roberto Delgado, productor y compositor musical panameño de la orquesta Roberto Delgado, que toca con Rubén Blades, ganadores de varios premios Grammy, entre muchos otros reconocimientos. Roberto Durán, campeón mundial de boxeo, compadre de Azucuita, grabaron juntos el LP Dos Campeones, con la orquesta Felicidad y es tío del realizador de esta película. Elías López, trompetista del Gran Combo, productor musical en Puerto Rico, amigo personal de Azucuita desde hace muchos años, grabaron juntos el disco Los Megatones, sigue su amistad hasta ahora. Si cante baila como yo, en vez de uno somos dos, y yo, yo me siento feliz y dichoso, escucha bien Azucuita. Si cante baila como yo, en vez de uno somos dos, y yo que cuando escucho el tambor que me suena, ya me suenan los pies. Si cante baila como yo, en vez de uno somos dos, y seguiré cantando bonito, con Azucuita sabrosito. Si cante baila como yo, en vez de uno somos dos, y yo lo que no sepa el mundo entero, y todas ni Azucuita aquí canto en dorado. Si cante baila como yo, en vez de uno somos dos, me voy a caer en la celda de invierno, señores, de cantar con estos señores, aquí hay por yo. Si canta baila como yo, en vez de uno somos dos, si canta baila como yo, en vez de uno somos dos, y los traiditos son mis señores, los amo de corazón, si canta baila como yo, en vez de uno somos dos, Si canta baila como yo, en vez de uno somos dos, que canta baila como yo, en vez de uno somos dos,